Hola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Penal! ¡Penal! ¡Mira! ¡Penal! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Márcia! ¡Gracias! 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 ¡Folución! ¡Gracias! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Ahí esta un poco como el Ney! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Fuere, cuídos! ¡Fuere, cuídos! ¡Fuere, cuídos! ¡Vamos, cuídos! ¡Misionamos ahí, ¿me pierde? ¡Dale, dale! ¡Fuere, dale! ¡Vamos, cuídos! ¡Vamos, cuídos! ¡Gol! 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 ¡Mista! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba campeón. Frank está cansado. Frank está cansado. Está pagado Frank. En la bola de gol también fue... Yo lo veí trotando. Hay que mover, hay que mover banco Le están saliendo los partidos Calle, calle, le están saliendo los juegos Claro No, 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 no Si se lo quiere mantener todo el partido que no lo ponga a bajar Porque no le va a aguantar a Andrés Andrés déjeme ver Si la toca, la toca No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos, cuando vamos! ¡Quieren caerlo en el suelo y la ayuda va! ¡Tuya, Frank! ¡Presioname! ¡Presioname que no sabe! ¡Presioname que no sabe! ¡Presioname que no sabe! ¡Ojo va! ¡Presioname que no sabe! ¡Presioname que no sabe! ¡Bajate! ¡Presioname que no sabe! Atrás de la espalda, el 9 está solo allá. ¡Presioname que no sabe! ¡Presioname que no sabe! Pero Andrés, ¿para qué se baja allá? En vez de que Mario baje que está más entero. ¡Ey, otro que salga! ¡Ey! Está muerto, no le das! ¡A姐! ¡Fraim! Alcanzado. ¡Tu perfil, tu perfil! ¡Tú eres rojo! Así yo estaba yo ayer. ¡No! ¡Pareciúna! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Eh, Mario, pierde! y 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 no le gana la pelota a nadie y